Nelsa nos va a hablar sobre el deporte y la transformación social de jóvenes involucrados en violencia armada. Muchas gracias, muy buenas tardes con todas y con todos. Yo estoy entrando en este evento por la puerta de atrás, ¿no es cierto, Pedro? No, al contrario, al contrario. Bienvenida y aquí está su escenario. No, quiero decir que fue a último momento que nos pudimos comunicar y de verdad les agradezco un mundo, la posibilidad de aprender de todos ustedes todo lo que han estado compartiendo de experiencias y de reflexiones y de contenidos y sobre todo en un trabajo últimamente con jóvenes en riesgo, lo que llamamos en Ecuador pandillas, naciones o como ustedes quieran decirle, bandas. En otros países. Estos son jóvenes de un sector muy empobrecido y marginal de Guayaquil, donde no se puede entrar, donde los taxis a uno no lo llevan, donde no hay buses, que han participado y vienen de participar en el Mundial de Fútbol Callejero en Argentina. Entonces, voy a hablar situada en este contexto, en el contexto de violencia urbana. Una de las frases que a mí más me impactó fue ver escrito en una pared, sal de la pasividad, mata a alguien. Bueno, llegamos a la conclusión clara de que hay el poder de dar vida, pero cuando el poder de dar vida no funciona, entonces hay otro poder, que es el poder de quitar la vida. Y ese poder, que tiene muchos ingredientes casi sagrados, y si no pregúntele al Estado Islámico, eso genera una cantidad de conductas muy complicadas. Entonces, hay que apostarle a la posibilidad de generar vida para que la gente no genere muerte, a mi manera de ver. Yo vengo desde el ángulo de la educación y apostaba muchísimo a la educación, pero resultaba que los mejores formados nuestros, un buen día uno mató a otro en una clase, en pleno examen, y era uno de los líderes, supuestamente. Entonces, tú te preguntas qué estás haciendo mal, o si todo está mal, o qué es lo que funciona ahí, o no funciona. Bueno, nuestra convicción fundamental es, a ver si logro explicarme, si nosotros pasamos señalando que las cosas van mal y que hay mucha violencia, lo único que hacemos es reforzarla. Yo he trabajado mucho tiempo el término de no violencia, he sido coordinadora a nivel latinoamericano del movimiento de no violencia, y me cansé porque resulta que tenía que decir lo que no quería. Es decir, para afirmar la paz hablaba de no violencia, y no encuentro todavía un verbo que signifique construir la paz. No sé cuál es. Eso quiere decir que no lo practicamos, porque cada vez que la gente practica algo, inventa el verbo. En Guayaquil es curioso, dicen los taxistas, vamos a taxear, o si van a pagar en la caja del supermercado, dicen vamos a cajear. ¿Cuál es el verbo que quiere decir construir la paz? O lo ponemos con varias palabras, pero la acción todavía no la tenemos clara. Por lo tanto, a mi manera de ver, todavía no tenemos la práctica suficientemente elaborada para poder decirlo, expresarlo en esos términos. Segundo, nadie cambia solo, y acá creo que lo han dicho mucho. Es decir, las personas cambian ellas, pero tiene que cambiar el contexto social, y van de la mano las dos cosas. Un chico que cambia, que su vida cambia, si sigue en el mismo contexto social, no va a poder. O se va del barrio, o se va de la ciudad, o si no, lo come otra vez la realidad social. Y al revés, si cambia la realidad social, puede cambiar cada joven que está ahí. La otra cosa que nosotros hicimos es actuar desde la manifestación de la violencia y no desde las causas. Y eso lo aclaro desde el comienzo. Es decir, actuar desde las causas de la violencia es muy necesario, pero lleva más tiempo, y acá nosotros estábamos frente a una urgencia y una emergencia. Lo mínimo que teníamos era 29 jóvenes que morían por mes. ¿Cómo actúas en la manifestación de algo para que impacte en la causa que produce esto? Los que vivimos en la costa conocemos un árbol, el mangle, que a mí me encanta, porque el mangle echa, iba a decir, las raíces desde las hojas, ¿no es cierto? Es un árbol que crece frondoso y de pronto lanza unas ramitas y cuando esa rama encuentra tierra o un terreno apropiado, lanza raíces y crece otro árbol. Bueno, eso fue lo que pasó. Creo que hemos impactado en las causas a partir de tratar de trabajar en la manifestación de estos procesos sociales. Otra cosa que para mí es una convicción profunda cada vez más, es que el deporte, y lo hablábamos con Pedro, vale por sí y ante sí. Me cuesta un poco decir que es herramienta, porque la herramienta es para construir o hacer algo. Es como en sí mismo vale, en sí mismo debe portar los valores. No es que yo voy a enseñar valores con el deporte. El deporte en sí es un valor y el deporte en sí es algo como que no tengo que justificar, como no tengo que justificar el amor y la amistad. Tienen sentido en sí y por sí, pero sí tienen consecuencias en lo que se hace en la vida y en los resultados. Cuando se vive bien. Por eso he disfrutado tanto todas las intervenciones anteriores, porque me parece que van en ese sentido. La otra cosa que estoy intentando situar, cómo hicimos esto para explicar después cómo es que esto impactó en el trabajo con los jóvenes que están metidos en tantos problemas de violencia armada y de otro tipo, es que hay que apoyarse en lo bueno. Es decir, si yo dejo morir de hambre, todo lo que no funciona y apoyo lo que sí funciona en un grupo, es curioso cómo arrastra esto a lo demás. Voy a dar dos ejemplos. Una época que pasaban en Guayaquil una serie, una telenovela que tenía que ver con el tema de pandillas y que estaba hecha en Colombia. Y era para mostrar el trabajo de un sacerdote, sobre todo, cómo había cambiado la vida de las pandillas. Y pues no había nadie en Guayaquil cuando pasaban eso de los grupos. Todo el mundo estaba en la casa. ¿Por qué? Porque no es que ellos veían qué es lo que cambiaba, sino que se sentaban a mirar y decían, mira, eso no lo hemos hecho. Esto que hacen allá en Colombia, nosotros no lo sabemos hacer. Y aprendían, era una escuela. En vez de, aprendían lo que no funcionaba. En vez de, bueno, por eso yo me he negado siempre a escribir libros sobre lo que más o menos sé de pandillas, porque sé que se convierte en una escuela. Entonces, como no tengo ganas, quiero que haya menos pandilleros y no más. No hay manera de que escriba nada sobre eso. Pero a lo que voy es, empezamos a ver que estos grupos tenían valores, por raro que parezcan. Y que esos valores tenían que ver con que eran grupos cohesionados, con que tenían sus propias leyes, con que tenían líderes, que respetaban a los líderes, que eran como una hermandad, que se apoyaban cuando tenían dificultades, que tenían una solidaridad básica. Y dijimos, vamos a partir de ahí a ver cómo esto cambia. Total, como hasta ahora todo no ha funcionado nada, capaz que por este lado funciona. Y así empezamos a construir a partir de lo que, y otra cosa que sí tuvimos que intentar hacer, es descubrir dónde están los líderes y los jefes, porque si uno impacta en el soldado, no impacta en todo el ejército, y esto es como un ejército. Entonces, había que descubrir de coroneles a generales. Cuando descubríamos a los jefes, entonces ahí sí funcionaba, porque impacta en toda la red. En este trabajo, yo tuve ciertas posibilidades de entrada más claras que mis compañeros, por dos motivos evidentes. Uno, que no soy joven, yo digo soy vieja, y me dicen no vieja, no, pero sí. Y es que, y el otro que soy mujer. Y por lo tanto, yo no ofrecía resistencia con estos grupos, que ven a los jóvenes como contrincantes de su liderazgo, y a las mujeres como sujetos de seducción, sobre todo si son jóvenes, son buenísimos para seducir. Entonces, yo nada, yo era la abuela, la madre, la esta que no tiene ningún problema, ¿no? La que podía sentarme, salía a las noches a sentarme en las calles, a ver qué es lo que estaba pasando ahí, que no conocíamos, cómo funcionaban estos grupos. En esto no me voy a alargar, porque no es el tema, pero conocimos un mundo que no tenía idea de que existía, y mucha gente no sabía que existía. Un mundo, además, que es clandestino, y cuya fuerza está en la clandestinidad. Por eso son tan potentes y tan fuertes. En este trabajo con los jóvenes se fue ilvanando, fuimos conociendo a los diferentes líderes, y un día decidieron jugar fútbol. Ahora, ¿ustedes se pueden imaginar lo que quiere decir jugar fútbol entre pandillas enemigas? Yo, la verdad, estaba aterrada, ¿no? Porque dije, acá lo mínimo que va a haber es una mortandad. Se enfrentan grupos enemigos, adversarios, jugando campeonatos de fútbol, y esto va a ser un desastre. Y nada, ellos insistían, vamos a jugar fútbol. Y como he decidido un poco seguir y ver cómo, en fin, acompañamos el proceso, pero aprender de eso también, decidimos arriesgar. Y organizaron un campeonato de fútbol, que fue seguido, como ustedes comprenderán, por los medios de comunicación, en todo su esplendor, porque era una cosa rara esto. Y además, había apuestas. ¿Cuántos muertos iba a haber a la final? Entre los mismos representantes de los medios de comunicación. Yo, de verdad, estaba más asustada que todos, pero dije, bueno, vamos, ¿no? A ver qué pasa, lo vamos a poder controlar. Ellos organizaron este campeonato y ahí inventaron una cantidad de reglas. El que llegaba tarde perdía puntos, si golpeaba, perdía puntos, qué sé yo. Y una red, todo lo que no estaba prohibido, era permitido. Por lo tanto, equipo que se iba eliminando, si tenían, ellos veían que tenían buenos jugadores, lo integraban en su equipo y jugaba el nombre del otro equipo, del equipo contrario, porque ya se había quedado afuera. Esto fue una cosa impresionante, porque las pandillas, acá tenemos personas de Ecuador y saben, si yo tengo latín quino, voy a poner un nieta en mi equipo, un máster, en fin, los nombres, los diferentes grupos. Pero resulta que sí, empezaron a jugar de diferentes grupos y cuando usted juega junto, se hace amigo y no puede pelearse más en la calle. Fue muy curioso lo que pasó. Entonces, al final, la final de esto, el alcalde de la ciudad estaba asustado también y decía, esto es terrorífico, ¿qué vamos a hacer esto? Pero resulta que él estuvo en la final porque nos habían mandado a jugar en un lugar lo más lejano posible de todo lo que pudiera significar algo de la gente que no era de ellos, en unas canchas lejísimas. Pero la final se jugó en la ciudad de La Deportiva y ahí estaban todos estos grupos de pandillas y la que iba ganando era la que nadie quería que ganara. Yo dije, ahora sí, acá se arma. Pues nada, me acuerdo que el premio de ese juego eran 200 dólares que le ofreció la alcaldía y estos muchachos, esos 200 dólares los dedicaron a comprar una comida para todos, todos los que estaban, los 200 y pico de jóvenes que habían jugado y con eso se hicieron todos amigos y se dejaron de enfrentar estos grupos en las calles. A partir de ese momento vimos que el fútbol tenía un papel de convocatoria impresionante y después conocimos al movimiento de fútbol callejero, aquí está Lisa Solmirano, que seguramente les va a hablar, y fuimos puliendo elementos y fuimos puliendo la manera como trabajábamos en esto y se hicieron una cantidad de campeonatos. Ustedes, no sé, circulaban desfiles en la ciudad de los grupos de pandillas famosos que venían con sus madrinas, que empezamos a jugar en la noche. Hemos aprendido bastantes cosas de Colombia y les agradecemos que quizás los colombianos no saben. Por ejemplo, aprendimos que hay que ocupar los espacios en la noche. En Ecuador hay mucha migración colombiana y hay muchas panaderías. Son muy orgullosos de poner, no lo ocultan, pan de Colombia, panquei de Colombia, todo dice de Colombia, es decir, no es que sea cualquiera, es de Colombia. Y ayer, hoy le contaba a Patricia, había una panadería que puso café gratis toda la noche en una esquina muy popular de Guayaquil. Y eso era una cola de taxistas y de todo el mundo que iba al café gratis y después compraba el pan. Pero lo que nosotros aprendimos rápidamente es que espacio ocupado, espacio seguro. Por lo tanto, propusimos de hacer campeonatos de fútbol callejero en los sectores más complicados de Guayaquil, donde no entraba ni la policía a partir de las 6 de la tarde, iluminando, robábamos luz, la verdad, pero bueno, iluminando la calle y los muchachos saliendo a jugar. Después fueron muchachos y muchachas. Los equipos tenían que ser mistos. No un equipo de varón y un equipo de mujer, sino equipos de varones con mujeres. Y al comienzo, gol de mujer valía más que lo de los varones, porque si no, no pasaban la pelota. Y porque aprendieron a respetarlas de otra manera. Y entonces todo el mundo quería que las mujeres venían a jugar. Esos grupos son esencialmente de varones. Ahora hay más mujeres también en esto. Pero bueno, esa experiencia de ocupar el espacio de los barrios, por ahí salió el circo de los muchachos, que también lo crearon a partir de ahí, fue una experiencia tomada de una panadería que puso café gratis toda la noche y que nos enseñó que hay que tomarse el espacio público. Y como los chicos salen en las noches, sobre todo, a hacer sus asuntos de grupo y sus fechorías, pues nada, en la noche a jugar en la calle. Y nos tomamos muchos espacios de muchos barrios en las noches y nunca, nunca, hasta el día de hoy se produjo nada. Había problema de sicariato, problema de robos, cero. Trabajamos con alrededor de 8.000 jóvenes involucrados en todo este proceso del fútbol callejero. Lo otro que aprendimos de Colombia es que, como lastimosamente ustedes tienen conflictos internos graves y supimos de sectores en que habían barrios de paz o, qué sé yo, zonas de paz, dijimos, bueno, a ver, ¿por qué no inventamos un barrio de paz en Guayaquil? Entonces, un sector de Guayaquil donde había cinco pandillas que se peleaban todos los días, limitado, fue un laboratorio de 49 manzanas donde había más de mil familias en que estos grupos hicieron un acuerdo de no agresión entre ellos y donde ellos se convirtieron en los líderes de ese sector, sacaron un periódico que circulaba cada 15 días y donde se invirtió muchísimo a ver qué pasaba. Ahí se jugaron muchos juegos de fútbol callejero por la noche justamente para evitar que en la noche no estuvieran rompiendo los vidrios de cuántos vehículos pasaban por las calles. Y de nuevo, la policía informó que había bajado el 75% de la violencia en el sector que era considerado una zona roja granate más o menos. No fue solo el fútbol, intervino el Ministerio del Trabajo con becas para formarlos en diferentes profesiones, intervinieron maestros, intervinieron empresarios, todo el mundo empezó a dar la mano a este experimento que no se sabía bien en qué iba a quedar. Intervino la alcaldía de la ciudad, se hicieron microempresas para los jóvenes. ¿Por qué? Porque con la facha, con la manera que tienen, nadie les da trabajo en ninguna parte. Apenas aparecen, ya dicen, cuidado, vamos a escondernos. Entonces, tenían que tener sus propios negocios. Esos negocios duran, ya llevan casi 10 años y funcionan, tienen imprentas, restaurantes, cyber. Alguien, la compañera de Paz acá que hablaba del diamante, un día vino un monje budista, ¿se imagina un monje budista con los pandilleros? ¿Tiene alguna idea de lo que puede ser? Bueno, vino un monje budista y estos estaban con toda su música de hip hop a todo volumen. Y el monje quería que bajaran el volumen y nada, no había manera, ellos hacían sus piruetas ahí. Y entonces, después, él se juntó con ellos y les dijo que iban a meditar y que iban a encontrar su diamante interior, les dijo, y los hizo sentar en posición de loto en silencio absoluto durante 45 minutos. Bueno, no quieran saber lo que fue eso. Eran 50 o más pandilleros, jefes, sentados así, que se cansaban de tener las piernas en loto y no sé qué, ¿no? Y aprendieron los dos, aprendió el monje y aprendieron los pandilleros. El monje dijo, ahora me doy cuenta que el ruido es una condición de silencio. Ustedes tienen que estar muy concentrados para oír esa música y eso también les obliga a encontrarse. Y salió un pandillero que es genial que está ahora y que dijo, yo ya me interesa mucho, estoy encontrando mi diamante interior y quiero saber bien quién soy yo. Y fue un proceso de acercamiento de mundos totalmente diferentes que nos enseñaron mucho. Ese fútbol, ese barrio de paz que se hizo, fue un poco emblemático, fue algo que se replicó y algo que hemos estado trabajando también en Barranquilla y donde aparentemente tiene mucho éxito también y donde actualmente nosotros lo estamos extendiendo, pero ya con toda la población a un sector que se llama el barrio Nigeria en Guayaquil que les digo que es muy complicado, no solo con los jóvenes. Ese fútbol callejero que muchos de ustedes ya conocen y que tienen experiencias similares tienen un ingrediente que es fundamental y que es la capacidad de escuchar y de aprender del otro. ¿Por qué? Porque no tiene árbitros. Ahora, que los pandilleros jueguen sin árbitro es una lotería. Bueno, la verdad es que también han tenido muchos cursos de gestión de conflictos, de liderazgo, en fin, de varias cosas y digamos que tienen un cierto barniz de entender esto, pero que se pongan de acuerdo en la cancha en darle puntos al contrario por buen juego y por juego limpio es bastante, requiere condiciones especiales me parece a mí y también a eso el juego consistía en que antes de jugar se ponían de acuerdo en qué montaje iban a tener los valores que estaban en juego de trabajo en equipo de responsabilidad de que las mujeres jugaran de que llegaran puntuales tenían puntos por ganar pero tenían puntos por los valores y cuando terminaba el partido el equipo adversario te tiene que dar los puntos a ti y yo a él y ahí vemos quién gana venimos del encuentro de la Copa América en Buenos Aires y yo vi algo espectacular un equipo ahí ganó también juegan con la misma metodología ganó pero ganó tres puntos por ganar el partido pero solo tuvo seis puntos en total porque solo ganó tres puntos en valores cada valor tiene tres puntos y hay nueve puntos en disputa así que tenía seis por ganar y uno por valor y el otro equipo tenía nueve porque había respetado todos los valores y le ganó el partido a pesar de que en goles le había ganado el otro y eso créanme supone muchas cosas supone que aprendan que el equipo contrario lo necesitan no es un enemigo es su socio ellos no pueden así como cuidan la pelota tienen que cuidar al equipo con el que juegan si no lo cuidan no van a tener los puntos en valores deben deben mimarlo con todo respeto cuando vimos el partido de River y Boca fue lo que no hicieron y después fue lo que pasó entonces esta capacidad de escuchar esta capacidad de decir su palabra cuando están en mediación no interviene ningún adulto es solo entre ellos con mediadores salidos de ellos mismos no intervienen los adultos y entonces recuperan la palabra alguien una vez un entrenador aquí lo señalaban a veces los entrenadores son los más difíciles y quieren como incentivar a que ganen de todas maneras y uno de estos chicos dijo no ahora nadie más va a tomar la palabra por mí yo ya aprendí a hablar y ahora yo voy a defender y voy a hablar de los valores que tenemos y vi a un a dos equipos que estaban en la final y estaban empatados y les preguntaron bueno hubo alguien que insultó dijo algo que no debía decir durante el juego y el arquero de un equipo dijo sí yo y si decía eso perdía estaban empatados y era la final y los demás le dijeron oye no 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 dice y además lo pensé con lo que perdió su equipo pero yo hoy les estoy contando eso a ustedes porque a mí me marcó es decir hay otros valores que se polarizan y que como diría que dan sentido a todo lo que se vive otra cosa que es importante en esto es que es un trabajo en equipo cuando juegan tienen que entrar todos a la cancha no es que solo ponga a los que juegan bien y los demás están acá en el banquillo este por si alguien selecciona o está cansado todos entran y entonces acá no hay donde perderse tienen que incluirse acabamos de ver en la Copa América en Buenos Aires un equipo que tenía integrado dos personas con discapacidades y una de ellas con discapacidad severa tenía solo veía con un ojo y movía solo una parte del cuerpo y resulta que los demás creían que no iba a jugar bien y fue uno de los mejores arqueros que hubo y pedía que su equipo ganara y estaba integrado con todos los demás con todos los otros chicos no sé si queda claro pero de verdad este juego inclusivo con varones con mujeres hizo que los grupos que les estoy diciendo grupos complicados grupos con mucha violencia grupos que que responden a todo con una energía no tan positiva empezaran a cambiar en el trabajo en el trabajo concreto que nosotros hicimos en Guayaquil que también se hace en Esmeraldas y que después lo hemos podido ver acá en Barranquilla donde varios de los líderes de pandillas nuestros vinieron a ser facilitadores de procesos realmente dio frutos y está dando frutos el tema pandillas en Guayaquil se ha diluido mucho ha pasado a ser tenemos otros problemas ahora más serios y más graves que pasan por narcotráfico y otros temas pero las pandillas como tal se han integrado mucho porque cuando tú conoces a los jefes la pandilla pierde parte de su poder que es la clandestinidad y cuando los jefes cambian cambia todo el grupo no es un trabajo fácil no es una receta pero sí fue exitoso y es exitoso y es una de las maneras como estos jóvenes encuentran que ellos son actores posibles y válidos en una sociedad que no los considera que cree que de ahí no puede salir nada bueno entonces no quieren que le roben la palabra yo aprendí algo que es una de las frases que siempre repito porque para mí es fundamental aprendí que en todos estos procesos sociales ahí donde a veces hay casi lo peor casi lo que consideramos lo demás lo peor que en términos medio finos yo llamaría el estiércol ¿no es cierto? de la sociedad ahí nacen flores pero en los diamantes no en este humo social a veces que es descompuesto pueden surgir las mejores cosas en lo otro que es fino y que vale tanto a veces no hay vida entonces el deporte en estos ambientes quizás es una de las pocas actividades que pueden hacer sin muchos recursos y que bien llevado puede significar un cambio absolutamente radical en la vida y en el contexto de los grupos sociales con los que trabajamos es un poco la experiencia que podía compartir con ustedes no solamente nos queda claro sino clarísimo además con esos ejemplos tan explícitos dispuestos de esa manera como usted lo ha dicho creo que nos ha logrado como ver yo lo que no entiendo Nelson es porque usted dijo que no quiere escribir un libro cuando ya ha escrito tantos y cuando tiene tanto bagaje para hacerlos con el pueblo en caminos dice muchas cosas uno de los libros que usted escribió y cuando ha dedicado tanta pluma para contar sus historias en revistas en periódicos de toda Latinoamérica ¿por qué? porque dice que no quiere escribir un libro sobre eso no quiero escribir sobre el tema pandillas en concreto porque el hecho de escribir sobre el tema pandillas o bandas o maras o como le digamos yo he descubierto que genera en los jóvenes mucha curiosidad y en vez de generar rechazo quieren saber cómo es y entonces se vuelve referencia a mí me ha pasado de que me invitan a hablar de esto y yo me doy cuenta que los jóvenes que están ahí la mitad más uno son todos de pandillas y entonces y los que no son vienen y me pasan papelitos oiga ¿cómo puedo hacer para conectarme con el grupo tal? entonces no no, no, no entonces ahora distinto es que lo haga un pandillero yo soy de afuera yo soy en mis términos soy una blanca de afuera si un pandillero viene acá y habla y explica y dice eso conmueve a todos pero si yo me pongo a hablar de cómo es el mundo de las pandillas lo que genero es curiosidad es lo que he podido comprobar puedo equivocarme pero yo me voy a morir y no voy a escribir lo que sé de pandillas que creo que sea un poco no mucho pero algo ¿por qué? porque justamente quiero evitar esa curiosidad un poco morbosa de cómo hacer para hacer esto o de tener el tema de si no puedo dar vida mejor la quito y así soy importante porque como decían ellos si yo no soy lo mejor por lo menos puedo ser lo peor y así de mí hablan siempre me decían esto podemos ser lo peor de la sociedad y así por lo menos salimos las noticias somos alguien y eso sí que no lo voy a hacer me niego terminantemente a eso somos privilegiados pues por lo menos conocer parte de eso que nunca se va a escribir abierta discusión si alguien quiere aportar alguien quiere comentar entonces yo estoy muy de acuerdo con usted que no escriba ese libro porque va a servir como elemento para que ellos les dé curiosidad y poderse conformar o estructurar como pandilla de acuerdo a lo que usted conoce lo otro que usted me llama la atención es cuando dice de que no quiere utilizar la palabra herramienta el fútbol como herramienta para atraer a los jóvenes nosotros como policía nacional en Nicaragua lo utilizamos como estrategia para atraer a los jóvenes que es el mejor vehículo que utiliza la policía nacional para que los jóvenes tengan confianza en su policía y poderlos reunir eso que usted hace también lo hacemos nosotros en Nicaragua con jóvenes que tal vez no son miembros de pandillas pero están en riesgo social que si no los atendemos van a evolucionar a una pandilla y lo otro es que aprovechamos también en que irles cambiando a ellos la actividad por completo lo llevamos al partido de fútbol luego se integran a otras actividades pero también aprovechamos a los líderes religiosos al pastor evangélico al cura de la iglesia que nos vaya a hacer una reflexión antes de iniciar el partido de fútbol para llamarlos a ellos al orden al respeto y a los valores y algo muy importante es que nosotros también tenemos la cooperación de AESIS de AASIS de UNICEF de la Junta de Andalucía y de fondos de gobierno que estamos trabajando con estos muchachos para ir haciendo muchas cosas y por eso es que quería y le decía a don Pedro Velázquez que nos puede dar la oportunidad el último día para explicarles en cuatro o cinco diapositivas todo lo que hacemos en función de ir cambiándoles la función a estos muchachos insertarlos a la vida socialmente útil pero además de eso que involucrar a los padres de familia porque mucho trabajo podemos hacer y si el padre de familia no se empodera a atender a su hijo a aceptarlo tal y como es tengan la plena seguridad que las cosas no caminan muy bien gracias y muy agradable todo lo que nos ha dicho porque nos sirve a nosotros también para aprender yo creo que uno de mis defectos fundamentales que no sé si lo logré acá pero es provocar a mí me encanta como mover ciertas certezas pero por defecto no por virtud entonces creo que está bien decir estrategia y herramienta pero lo que me parece es que yo me estoy como negando en este mundo competitivo que tenemos que me tiene créame cansada es el que todos sirve para algo y no hay cosas que no sirven para nada es decir un bello atardecer es porque es el amor que es lo más revolucionario que existe no las guerras ni las batallas lo que más revoluciona al mundo si se viviera a fondo es el amor no sirve pero tiene consecuencias el deporte estoy descubriendo porque no era algo para mí que estaba convencida funciona en sí mismo tiene un valor en sí mismo y yo no quiero ponerlo como que esto es para tener esto sino que como consecuencia tengo esto pero de por sí es algo que es como el diamante que hablaban o lo que sea es decir funciona en sí mismo eso es lo que quería decir ahora acepto y estoy de acuerdo que se pueda hablar como herramienta como estrategia y todo lo demás pero en el fondo es querer llamar la atención del derecho que tenemos al deporte es el derecho como el derecho a vivir a respirar la historia de los derechos humanos es la historia del fracaso de la humanidad porque formulamos un derecho cuando no lo tenemos decimos el derecho a la vida porque nos mataban a cada rato igual ahora el día que digamos el derecho a respirar es porque no podemos respirar entonces tenemos que tener derecho al aire el derecho al deporte significa que el deporte no estaba considerado como algo propio que el ser humano necesita y por lo tanto tiene un valor intrínseco en sí mismo y por eso es que un poco para no sé para esta historia de provocar que le digo que me funciona es que digo no lo utilizo pero acepto y me parece bien que los demás lo hagan simplemente descubrí que el deporte vale por sí y ante sí sin ninguna justificación es válido Muy bien veo a Ángela bastante inquieta desde hace un buen rato dale a ver qué nos quieres decir Ángela ¿tú? Nadia Nadia No, no, no Nadia Muchísimas gracias Bueno, tengo un pedido y una pregunta entonces el pedido primero y luego la pregunta por favor regresa a dar clases en la maestría donde estoy estudiando porque nos hace mucha falta ella es una gran experta y todos los textos que he leído de usted han sido lo máximo entonces el pedido primero y segundo para mí yo trabajo en un programa que utiliza el deporte para temas de inserción laboral y lo que estoy notando es que ahorita ha entrado como mucho la idea que además de ayudar a jóvenes para temas de inserción laboral también estamos apoyando en temas de prevención de violencia entonces yo creo que la palabra deporte para desarrollo o ahorita programas de prevención de violencia es un poco confuso verdad porque nuestro programa no es un experto en prevención de violencia pero a veces por que los jóvenes pasan por este programa y ahorita están saliendo de quizás bueno la oportunidad de estar en una mara porque están participando en este programa surge como un no sé un segundo resultado verdad entonces quería escuchar un poco su experiencia en eso y también como estamos definiendo el deporte en este sentido porque muchas veces el programa que yo donde estoy trabajando utiliza actividades en base al fútbol pero yo no diría que es el fútbol fútbol o es deporte deporte es más como una recreación entonces en las algunas de las historias que comentó no sé si quizás es la herramienta del deporte o que es un espacio recreativo que estos jóvenes están participando entonces para ver como un poquito esas dos cositas muchas gracias usted no definió el deporte recreación y usted lo definió recreación y y entretenimiento y entretenimiento algo así y vale en sí mismo actividad física que actividad es decir todo eso es el deporte ahora yo creo que a mí lo que me todavía no integro bien es el tema de la competencia porque la competencia supone un ganador y perdedores ese es el asunto y a veces genera violencia en el sentido de que quieren tanto ganar que agreden o hacen trampas o lo que sea cómo hacer que la competencia ahora es teórico esto que yo estoy diciendo porque yo veo que la gente de barrios de barrios que juega fútbol y que se enfrentan en los barrios a jugar después terminan todos comiendo juntos y grandes amigos entonces no es el deporte competitivo de las grandes ligas y de los jugadores Neymar y Messi es el deporte en los barrios es el deporte del común de los mortales pero también ve uno las barras bravas y todo lo que esto genera y las mafias que hay perdonen que lo diga así y todo lo que hay detrás que genera poderes económicos políticos y de los otros entonces ¿cómo hacer para que el deporte tenga esta práctica que hace que los seres humanos sean mejores seres humanos y no que se eliminen unos a otros en función de ser hincha de aquel o del otro para mí es el desafío pero creo que algo se está moviendo en ese sentido creo que algo se está moviendo creo que hay 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 apuestas a un mundo en que el deporte no sea solamente dinero y política y droga muy bien ¿qué más quiere? tiene un aporte una inquietud una pregunta un comentario alrededor de lo expuesto creo que Clemencia estaba solicitando el uso de la palabra yo escuchando tanto que hemos hablado en el día de hoy quisiera volver un poquito al inicio al título a los valores y cuando hablo de este tema quisiera retomar la vida porque hemos dicho que lo más sagrado en la naturaleza es la vida del ser humano lo más especial y nosotros tenemos la suerte y el privilegio y la responsabilidad de orientar la vida de niños niñas jóvenes grandes atletas técnicos y demás en las actividades que cada uno de nosotros desarrollamos y para esta reflexión entonces tengo que regresarme unos miles de años y entonces traigo a Aristóteles que decía me insana incorpore sano y para esa dimensión que ellos colocaban como pueblo helénico en el deseo de una población correcta una población que fuera capaz de liderar el pensamiento de un de un con una filosofía de vida aparecen para nosotros mágicamente el recuerdo de los Juegos Olímpicos en la antigüedad que nacen alrededor de toda una actividad religiosa en procura de formar todo un pensamiento de una población creo que nosotros deberíamos hoy reflexionar acerca del valor como tal del deporte como concepto general que engloba no solamente fútbol squash tenis tejo o chaza o como se llame la actividad sino todo un concepto que acoge educación actividad deportiva llámese cualquiera de estas disciplinas es cultura y cuando analizamos esos tres elementos educación deporte y cultura que se conjugan van transformando el ser humano y nos llevan hacia algo que los griegos llamaban kalokagasia que era el equilibrio entre lo bueno y lo malo y como el atletismo el voleibol el fútbol puede lograr que el ser humano encuentre el equilibrio y entonces cuando encuentra el equilibrio para mí en mi forma de pensar aparece un elemento del cual no hemos hablado hoy y que considero deberíamos recoger que es la virtud porque cuando yo hablo de virtud es esa energía del alma que es trascendental en busca de la felicidad cuando el ser humano no es feliz entonces tiene hambre tiene dolor tiene rabia encierra en sí mismo rencor envidia una cantidad de sentimientos que lo llevan a robar a ser violento a reaccionar a agredir a los demás a expresarse de una forma u otra en términos violentos pero ¿qué es lo que nosotros tenemos en nuestras manos si no es realmente ese ser humano educado a través de una actividad deportiva deportiva cuando ello es para nosotros claro entonces rescatamos las virtudes que componen el ser humano y lo hacen buscar la excelencia a través de una disciplina deportiva llámese como se llame mi reflexión entonces es va a que el progreso personal a través a través de la práctica y la incentivación de actividades físicas que conllevan una conducta y enmarcan una disciplina del ser humano lo llevan a convertirse comportarse convertirse en un ícono muchas veces como gran atleta olímpico pero como ser humano normal se convierte en una persona de bien y en ese sentido nosotros deberíamos tener muy claro que las virtudes que adquiere el ser humano a través de las disciplinas deportivas lo ubican y nos permiten decir hoy que el deporte es un instrumento es una opción es un vehículo es una herramienta es un elemento que nos da la oportunidad de transformar el ser humano muchas gracias lo importante es lo importante es de verdad la vida de los seres humanos lo importante es que aprendamos a a reconocernos creo que otra de las cosas que tiene el deporte es aprender a respetar las diferencias y eso es tan indispensable en la convivencia democrática hay que aprender a a respetar al otro cuando juegas con otro juegas en equipo a complementarte a admirar lo diferente que hay en el otro lo que el otro hace que tú no haces lo que el otro hace mejor que tú y a su vez lo que tú haces mejor que el otro y eso sí que es una regla de convivencia ciudadana y de democracia es decir de acuerdo es también el deporte sí es instrumento a pesar de que yo diga que valen sí pero pero se trata de eso se trata de ser mejores seres humanos creo que es eso y que y que que eso se traduce en comportamientos de respeto de dignidad de esa palabra grande que decimos amor y que insisto es lo más revolucionario que existe cuando los pandilleros se enamoran créanme no hacen problema y no matan a nadie en serio es decir cuando están entonces uno aprende mejor que se enamoren y no que anden pero es decir cuando la gente se lleva bien consigo misma y con los demás no hay motivos para y la violencia es un arma de los débiles no es de los fuertes la violencia es cuando tú no sabes cómo hacer entonces agredes es cuando tienes miedo que agredes no cuando no tienes miedo y ahí si me permite algo que me enseñaron es que en el fondo se trata también de un problema de poder y alguien de los grupos de mujeres en estos barrios me enseñaron que hay tres tipos de poder el poder que todos decimos que no queremos y que queremos que decimos yo no quiero el poder porque lo concebimos como situarnos acá arriba y mandar al resto ¿no es cierto? el poder que está sobre los demás decimos no queremos pero en el fondo sí lo queremos después el poder que es el poder con los demás que es el poder del equipo de la comunidad del deporte de todos los que trabajan junto de todas ¿eh? que es el poder de la comunidad pero me enseñaron hay otro poder que es el poder el poder sobre el poder con y el poder desde dentro que es ese poder que tiene muchas personas que nosotros conocemos que basta que estén que hablen aquí yo ya voy conociendo muchas que hay una coherencia entre lo que dice lo que hace y lo que piensa ese poder que Clemencia esta mañana cuestionaba sobre los valores ese poder de coherencia de ser uno mismo y de que el contexto el grupo sea lo que debe ser ese poder es el más importante el poder el poder con los demás y el poder desde dentro y si el deporte genera ese poder también tiene un poder para cambiar el mundo y ese es el poder que hay que desarrollar y ese es el poder que le da a muchos que de pronto no saben utilizar las palabras pero sí saben utilizar o la pelota o los pies o no sé qué las habilidades de otro estilo para poder para ser ellos en el mundo entonces creo que ese ese poder ese poder del amor es el que de verdad cambia el mundo y ahí hay que apostarle en medio de todo este lío que tenemos de corrupciones injusticias y violencias pero algo está naciendo algo está naciendo algo nace en medio del estiércol nacen flores en los diamantes no creo que nos vamos pletóricos con esa lluvia de conceptos que hemos recibido a lo largo del día en las interesantes disertaciones que hemos tenido molesta pero nada 2 1 en marcha 2 2 3 2 1 2 2 Gracias por ver el video.